La industria automovilística de México ahora está en grave peligro. El presidente electo Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles punitivos que pueden superar el 100% a los automóviles que son fabricados dentro del territorio mexicano, lo que sin duda dejará sin empleo a cientos de personas e incrementará el precio de los vehículos de algunas marcas como Volkswagen. Las marcas europeas la van a tener muy difícil y para que tengas una idea, el 5 de noviembre después de conocerse la victoria de Trump, la mayoría de estas empresas automotrices perdieron fortunas en la bolsa de valores, y puedes verificarlos con las imágenes que ahora mismo estás viendo en pantalla. Uno de los ganadores es sin duda el dueño de Tesla, quien por el contrario su empresa tuvo mayores ganancias en la bolsa de valores, y es que ahora es altamente probable que veas más vehículos de Tesla como parte de la seguridad de los Estados Unidos, y al no tener competidores directos en este mercado, Tesla va a tener el camino libre para vender sus autos eléctricos a buen precio. Esta idea de aplicar fuertes aranceles a la industria de vehículos en México no parece ser tan apropiada, pues las consecuencias serían profundas. Incluso afectarían al precio en Estados Unidos para modelos tan populares como la Ford Maverick Maverick, la Equinos que pertenece a la marca Chevrolet, y diversas variantes de las camionetas Ram que son fabricadas actualmente en México. Esto significa que no solo perjudicaría a otras marcas, sino que incluso las propias compañías norteamericanas como Ford y General Motors también se verían perjudicadas. Trump ha dicho que los aranceles fomentarían una mayor fabricación de automóviles en Estados Unidos, y los ejecutivos de BMW reconocen que estos aranceles perjudicarían gravemente a su negocio, aunque la planta de San Luis Potosí seguiría teniendo sentido financiero para la empresa, porque muchos de los automóviles producidos ahí se venden en otros países de Latinoamérica. Los aranceles podrían perturbar gravemente a empresas como BMW, que se verá obligada a trasladar la producción a los Estados Unidos, lo que podría provocar pérdidas de puestos de trabajo y turbulencias financieras. Y debemos considerar que la fábrica de BMW en San Luis Potosí tiene actualmente 3.700 empleados, los cuales prácticamente quedarían sin trabajo. El asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Especializado en Temas Comerciales, señaló que esto es una pésima idea, que dejará sin trabajo a cientos de personas las cuales ahora no sabrán qué hacer, pues ya venían trabajando por muchos años en la fabricación de vehículos, incluso se habían perfeccionado con estas actividades. Las barreras comerciales también podrían suponer un revés para el ya ralentizado negocio de los vehículos eléctricos. Ford produce su Mustang Mach-E en una fábrica cercana a Ciudad de México. Chevrolet produce algunas versiones eléctricas como la Blazer cerca de Monterrey. Incluso Tesla podría sentir los mismos efectos, pues la empresa compró terrenos en Monterrey para construir una fábrica de automóviles más baratos. Aunque claro está que estos terrenos podrían venderse y recuperar la inversión. La planta de BMW en San Luis Potosí es una muestra de lo que puede pasar a los fabricantes de automóviles en México, pues el proyecto futuro implicaba producir vehículos eléctricos para venderse en los Estados Unidos a partir del 2027. Pero con la victoria de Donald Trump, es altamente probable que esta inversión se eche a perder. Actualmente, en esta fábrica se produce los sedanes Serie 2 y Serie 3, los cuales ya no van a tener las mismas ventas, y tendrán que bajar de precio para ser vendidos en México y países cercanos. Los ejecutivos de BMW dijeron que México ofrecía una gran reserva de trabajadores y proveedores bien formados. Además, indicaron que estos trabajadores no solo están bien calificados, sino que también se encuentran muy motivados, y parece bastante injusto que por políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos, esta mano de obra bien calificada se tenga que perder. La planta de San Luis Potosí está altamente automatizada, con ejércitos de robots que sueldan los bastidores de las carrocerías entre lluvias de chispas. Pero el trabajo manual sigue siendo importante, y en la cadena de montaje, los trabajadores siguen siendo vitales para el proceso de producción de un automóvil. Las barreras comerciales podrían interrumpir una cadena de suministro que también beneficia a la economía estadounidense. Muchas de las piezas utilizadas en los BMW y otros coches fabricados en México provienen de Estados Unidos. Por ejemplo, las baterías de los nuevos vehículos eléctricos de BMW procederán de una fábrica de Carolina del Sur, la cual con estas nuevas medidas arancelarias también perjudicaría a la economía de Carolina del Sur. Los representantes sindicales de Estados Unidos, que han presionado para que se aumenten los aranceles, se quejan de que la falta de protección de los trabajadores en México es una de las razones de su atractivo, porque obviamente no son tan exigentes y el costo por jornal de trabajo es mucho más barato. Además de que los dirigentes de estos sindicatos han estado siempre del lado del gobierno más que de los trabajadores. El primer gobierno de Trump aplicó políticas que, según muchos expertos laborales, habían perjudicado a los trabajadores y a los sindicatos. Pero los funcionarios de la administración impulsaron disposiciones en el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, que exigían a México facilitar a los trabajadores la formación de sindicatos independientes. Debes saber que otras industrias como Wood y EA también tiene su fábrica de neumáticos en México, precisamente en la ciudad de San Luis Potosí, lo que supondría un gran incremento de precios dado que su industria tendría que regresar nuevamente a los Estados Unidos. Últimamente, los fabricantes chinos de automóviles, entre ellos B y D, han estado explorando ubicaciones en México con vistas a establecer una presencia en América Latina. Pero los planes iban un poco más allá. Los vehículos chinos querían entrar al mercado estadounidense. Pero ahora, después de conocerse la victoria de Trump, esta posibilidad va a tener que esperar cuatro años más. Por el momento, los chinos van a tener que conformarse con el nuevo puerto de Chiang Kai en Perú, que implica una gran entrada para los vehículos chinos en Latinoamérica. Incluso se están trabajando en nuevas ensambladoras que operarán en territorio incaico, lo que supondría una baja considerable en el precio de los automóviles de procedencia china. Pero siendo sinceros, el mercado principal de vehículos para los asiáticos es los Estados Unidos. Y con esta nueva elección han visto frustradas sus intenciones de acercarse a este país. Por el momento, solo les queda esperar a que los demócratas regresen al poder, para ver si por ahí tienen una nueva posibilidad de ingreso a este país. Se habla de que las fábricas de México podrían pasar a las armadoras de automóviles chinos. Pero francamente, esta expectativa es muy desalentadora con la llegada de Trump al gobierno. Y tal parece que ese objetivo de llevar vehículos chinos a los Estados Unidos ha quedado desvanecido. Las autoridades mexicanas están cortejando a los inversores chinos, pero también son conscientes de que Estados Unidos es con amplia diferencia el mayor socio comercial de México. Esperamos que la información te sea útil. Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.